Música Antes de continuar con todo esto, les quiero decir que este video ha sido patrocinado por OneSbet Por si no sabes que es OneSbet, OneSbet es una de las principales compañías internacionales de apuestas Y no solo eso, sino que es socio global del FC Barcelona, amigos Sí, como acaban de escuchar, del FC Barcelona Y bueno, aparte de todo esto, tiene una amplia gama de cómo retirar sus ganancias Y no solo eso, sino que tiene uno de los pagos más altos en comparación con otros No solamente eso, sino que OneSbet para todos aquellos jugadores activos Que es lo que estoy diciendo aquí, ustedes lo están viendo en pantalla Tiene un sorteo, obviamente, para todos los jugadores activos En el cual incluyen un PlayStation 4 y un Xbox One Obviamente, como les digo, para todos aquellos jugadores activos Solamente vas y le picas, aquí les estoy pensando cómo le deben de hacer Y van a empezar a entrar al sorteo, obviamente, una vez que te registres en la aplicación Y bueno, para todos aquellos principiantes, OneSbet les ofrece 1500 en euros Y 150 giros totalmente gratis Y aquí les está apareciendo en pantalla cómo deben de usarlo Y bueno, para todo eso, solamente van, usan mi código Juan Y le dan en registrar y ya con eso estarán entrando en el sorteo Y todo eso, así que ya sean amigos, enlaces en la descripción ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Juan Francisco El día de hoy lo invitamos a rodar por las calles de Guadalajara de madrugada Esto va a estar bien salvaje, así que chequen el video Ok amigos, vamos a iniciar ya con este video El cual ustedes ya vieron con quién me encuentro Con Boom, aquí anda con Sergio Ahorita también está un amigo Emiliano Ya muchos lo van a ir conociendo aquí en el canal Y bueno, ahorita pues Sergio está acá Vean, ¿qué opinas? O sea, ¿fue tu idea traernos aquí de noche? Sí, queríamos llevarles la vibra del paseo nocturno Aquí al canal de Juan Francisco, a sus seguidores Porque yo creo que también ustedes deben sentir esta vibra de salir en la noche Así que... Voy a la del Oxxo Así que lo hemos hecho con mucho cuidado Aquí traemos también cubrebocas Sí, exacto Vamos a andar protegidos Obviamente eso nos lo ponemos cuando se nos acerca gente O bueno, ahorita se nos acerca un señor pero de improviso, ¿saben? Sí, pero por lo general hay que mantener la distancia banda Así que vamos a ir a rodar ahí a ver qué nos encontramos Así que vamos a comenzar con esto Si no se apoya este video, pues velo apoyando Ya que saben que las propuestas siempre se cumplen aquí en el canal Y pues va a ser un video lleno de motivación Eso creo, así que pues vamos a empezar No, está bien Sí Mucho cuidado porque aquí los tumban Los bruchos no hacen las buenas de tumbar sus bichos Ah, está feo Con buenas bichos Sí, no pues muchas gracias Muchas gracias Gracias Y bueno, como pueden escuchar Así es de madrugada, sirenas por aquí y por allá Pero bueno Mucha gente loca en la noche y muchos policías Así que esto va a estar loquillo ¡Coño, es una buena! ¡Boniós! 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 Vean todo esto, o sea, está todo solo. Toda verde, una cucaracha. Aquí ya es el famosísimo Mercado San Juan de Dios. Que de hecho dicen que aquí asustan, ¿no, güey? Sí. Hay muchas creencias sobre eso. Sobre todo la creencia más popular aquí es que te asustan, pero con una 45. Lo que sí he notado es que hay muchos policías últimamente. Mira. Muchos policías. Sí. Plan es cruzar ese túnel. Ahorita no hay luz en el túnel, entonces eso lo vuelve un poquito más peligroso. No hay luz, nada, nada. No. No que no había luz. No hay luz. Ah, cerré. como dice juan se siente como que estamos en gta si de hecho estamos acumulando estrellas porque las patrullas la mayoría ya nos dieron tres patrullas y traen radios entonces nos han estado siguiendo entonces hasta ahorita no se han metido con nosotros pero si están checando que hacemos pues listo banda llegamos a un lugar relativamente seguro está muy bien iluminado hay mucho desmadre pero es el lugar perfecto para practicar un poco ahorita vamos a hacer algunos retos así que chequen el vídeo y bueno para esto se me acaba de ocurrir una idea el cual no sé si recuerdan que hace mucho grabamos un vídeo sergio y yo que llegó a más de un millón de vistas el cual consistía de retarnos uno al otro en hacer trucos y lo que vamos a hacer ahorita va a ser más que nada yo te reto y tú me retas así que lo que se me acaba de ocurrir es que brinque con los que hay cadenas de que salte es una cadena de 180 va vean esto esto no tiene fondo vean ya saben si lo hace en esta más de tres mil manita yo sé que lo va a hacer les dije saludos coronavirus pues yo creo que el juan francisco tiene buen boni hop entonces qué opinas de un buen boni hop si donde que parte tenemos ese gris esos amarillos o ese rojo el gris si está alto eh de hecho es casi un manubrio yo digo que no me quedo sin dientes wey así que si lo hago amigos revienten este vídeo revienten el vídeo o a darle banda con todo a ese botoncito si está alto es que es el tamaño del manubrio ya vieron con todo banda ese botón ahí está amigos si salió wey pensé que le iba a pegar wey pero ya cuando venía aquí dije no no hazlo ahí está amigos revienten lo así que qué te parece nos vamos de aquí ya aburrido no un poco en el andador de allá en la escorza es donde si hay más luz eeeh pues banda aquí encontramos un spot bastante chido y vamos a retar a juan francisco para que se lo aviente oh jajajaja todo tranquilo porque muchos piensan que salir a esta hora es como de wey te van a asaltar o algo wey bueno también depende de donde vayas wey si quieren salir la neta yo les recomiendo que siempre lo hagan con amigos unos dos amigos como ahorita porque siempre a esta hora ocupas apoyo se te puede ponchar la bici o te puedes caer y traes compañía wey y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy como oh my god si te dolió ahí quédate un ratito no hay bronca para que agarres aire ustedes ya vieron que fue lo que pasó a última hora un señor se cayó dijo que andaba que tomado no o sea pero bueno dejando eso a un lado ahorita el señor todavía no se puede levantar bueno ahí va poco a poco los golpes de la vida igual nos vamos a quedar aquí un ratito a esperar que el vato hubo de todo banda esta noche estuvo muy loca estuvo chido estuvo chido revienten ese botón si quieren otra sesión nocturna porque en estos momentos no se puede grabar mucho de día y no muy seguido entonces en la noche es perfecto como para salir al rol revienten ese botón así que ya saben amigos hubo mucha motivación más que nada apoyen este vídeo por las propuestas que se cumplieron los retos que hizo de boom que yo el hortel me retó y más que nada pues ya nada amigos ya basta ya wey así que ya saben si quieres otro vídeo pues ve y comenta el último vídeo de Sergio diciéndole el hashtag otro vídeo con Juan Francisco o no sé lo que se te ocurra y pues aquí te van a estar apareciendo tanto los canales como de Sergio como de Emiliano que es alguien que va empezando en este mundo de YouTube y pues ya nada amigos espero les haya gustado ya sabes suscríbete y pues di tu frase de siempre boom bitch boom